Errores que arruinan tu rutina de cuidado facial. Seguramente comenzaste con tus rutinas, ya tienes tus productos, comenzaste con esa emoción que todas comenzamos para cuidar nuestra piel. Las primeras semanas ibas con todo el entusiasmo, pero con el transcurrir de los días ya no te estás animando tanto, no estás notando resultados y ya estás diciendo que esto de las rutinas de cuidado facial no funciona. Pues déjame decirte que sí funciona y a lo mejor lo que puede estar pasando es que todavía estás cometiendo algunos errores que no te permiten dejar ver los resultados tan rápidos en tu piel. Hoy quiero regalarte cuatro errores comunes que pueden estar arruinando tu rutina, pero antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos vídeos y sígueme por todas las redes sociales. Estoy como arroba LifeGly, vamos a comenzar caritas hermosas para no dejar que estos errores arruinen tu rutina de cuidado de la piel. Yo soy Gly y esto es LifeGly. Error número uno, estás aplicando tu crema hidratante dentro de los primeros pasos de tu rutina y no, no funciona de esa forma. Incluso la estás aplicando antes del serum y con razón no está funcionando, con razón no estás viendo los cambios porque recuerda que dentro de los productos que pueden aportar cambios a nuestra piel se encuentran los serums que contienen esos activos que sí van a ser cambios, renovación celular, cambios en la estructura, incluso pueden atacar alguna necesidad de la piel como manchas, arrugas, líneas de expresión, entre otras. Si lo aplicamos después de la crema hidratante estamos perdiendo el efecto porque la crema hidratante digamos que va a ser como una barrera y estos no van a penetrar en tu piel. Aplica primero el serum, es decir, aplica primero lo más fluido, las brumas, los tónicos, todo lo que tengas más líquido va en primeros pasos, luego el serum y por último tu crema hidratante si se trata de la rutina de noche pero en la rutina de días el último paso siempre es tu protector solar. Recuerda que la crema hidratante tiene la función de hidratar la piel pero además de cerrar todo eso o de dejar allí guardadito todo eso que aplicamos antes. Recuerda siempre entonces que la crema hidratante va hacia los pasos finales para que tu rutina de cuidado de la piel sea más exitosa. Número 2. Estás aplicando el retinol con la piel mojada y no recuerda que siempre el retinol se aplica con la piel seca. A lo mejor estuviste aplicando el retinol y tu cara empezó a ponerse más sensible, más rojita, como con una especie de alergia, brotecitos, con escamas y es que tal cual si aplicas el retinol con la piel húmeda o mojada esto es lo que puede ocurrir porque recuerda que la humedad en la piel o el agua en la piel puede atraer mucho más ese activo y hacer que penetre más en tu piel y lo que podría suceder es que tu piel al final por ese proceso que hace el retinol se podría incluso resecar o deshidratar y salir esas escamitas que no nos gustan y a lo mejor lo aplicaste y dices no, ya no lo quiero utilizar más porque no funciona, porque irritó mi piel. Así que asegúrate siempre de aplicarlo con tu piel seca. ¿Cómo es una forma ideal? Limpia tu piel, utiliza tu limpiador de la marca de tu preferencia, el que ya vienes utilizando, enjuaga y seca muy bien con una toalla. Cuando ya tu piel esté más seca completamente, allí se ibas a aplicar el retinol y por último alguna cremita hidratante. Pero recuerda que para que consigas mejores resultados con el retinol siempre aplícalo con tu piel seca. Error número 3, se te está olvidando el protector solar y resulta que lo aplicas el lunes, el martes ya se te olvidó y te vienes acordando por allá el sábado y no. Recuerda que la clave de toda rutina es el uso del protector solar. Ya a lo mejor te compraste todos los productos y eso sí lo vienes haciendo bien, en la noche te anima mucho, en el día también. Ya te pones tus serums, tu vitamina C, tu retinol, tus exfoliantes, tu ácido hialurónico, es decir, todo. Pero se te olvida ese paso tan importante y déjame decirte que si se te olvida ese paso estamos perdiendo prácticamente toda la rutina. Es el paso más importante, es el que nos va a ayudar a completar todo y a prevenir cualquier condición en la piel. Si ya te animaste, ya tienes todo, estás haciendo tus rutinas, vamos, ánimo que sí se puede, no te olvides del uso del protector solar. Y sobre todo, muy importante, que no es utilizarlo solamente una vez al día, sino que es importante la reaplicación, porque recuerda que ningún protector solar tiene un efecto tan largo, tan duradero. Ellos a lo mejor pueden durar entre dos, tres, máximo cuatro horas y por eso es tan importante la reaplicación. Error número cuatro, estás combinando todo a la vez porque estás apuradita y porque no tienes tiempo y mejor te aplicas una cosa mezclando una cosa y la otra y no recuerda que es muy importante saber qué combinar, qué mezclar, qué activo puede ir con una cosa y con la otra. Por ejemplo, el retinol debería tener su noche como protagonista sin estar mezclando o combinando, por ejemplo, con los alfa hidroxiácidos y beta hidroxiácidos que son exfoliantes de la piel y que combinados con el retinol podrían causar una sobreexfoliación. Mucho cuidado con esto porque a veces de el apuro lo que queda es el cansancio. Regálale una noche a cada activo para que puedas conseguir mejores resultados en tu piel. Por ejemplo, si ya tienes el ácido glicólico, el ácido láctico o el ácido salicílico, puedes incluirlo una o dos noches a la semana y el resto de las noches, por ejemplo, una o dos noches a la semana, el retinol. No los combines, dale su espacio, dale su momento para que puedas conseguir esos efectos porque a lo mejor allí puede estar el error y resulta que dices no está funcionando, no veo los cambios, se me irrita la piel, ya hoy no quieres aplicarte nada porque sientes tu piel como un poquito incómoda y por supuesto no te quieres aplicar nada más porque ya estás sintiendo tu pielecita sentida, un poco rojita, un poco sensible y claro porque estás maltratándola con tanto y tanto activo. Así que regálale a cada noche un protagonista y conseguirás mejores resultados en tu rutina. Viste que fácil, viste que cómodo, viste que sencillo es, no lo abandones, sigue constante, no dejes tus rutinas de cuidado de la piel por tan solo un errorcito que puedes cambiar, que puedes mejorar y estoy segura que a partir de los tres meses con mucha constancia, con mucho empeño, ahora sí podrás conseguir y notar los primeros cambios y resultados en tu piel. Antes de irme del video, te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos, regálame un like y comparte el video para que llegue esta información importante acerca del cuidado de la piel a muchas más personas y gracias a todas ustedes, caritas hermosas, por estar conectadas conmigo siempre. Les dejo un abrazo, muchos cariños y besos y nos vemos en el próximo video.